y nos vemos un balacero positivo por el hecho de que perdimos un partido que creo yo que no merecíamos ahora no quiero hablar del arbitraje creo que una vez más eso se nota bastante en esta clase de partido entonces vamos a seguir trabajando en más que nada ya olvidar lo que pasó y metido en No sé si por ser reporteño favorece a otro equipo, a mí no me gusta hablar del arbitraje, se vio lo que pasó en el partido, entonces ya no hace falta hablar. El arbitraje venía encima de nosotros, nos presionaba bastante diciendo que no vienes a sacar tarjeta, entonces eso nos ponía un poco nervioso porque el hecho de que era un partido que nosotros somos los protagonistas, no el árbitro. Hicimos el esfuerzo con 10 hombres, peleamos todo lo que se pudo, fuimos superior en el encuentro, se lamenta mucho la actuación del referee que da mucho de desear, a medida que vos le hablabas dentro de la cancha no sabías ni qué contestarte, de repente contestaba de mala manera, eso se lamenta mucho porque eso hace que el juego no sea limpio, que el partido en sí sea muy trabado. Complicó mucho el partido, la expulsión de Memo prácticamente no dejó muy bien colocado tácticamente, en la cual yo tuve que subir arriba como para emparejar un poco el juego que él tenía, de ese lado se lamenta mucho y hay que levantar cabeza a lo que se viene.